Y vamos a cantarle una coplita, si una copla me ha pedido y una persona que estimo y que copla no me ha pedido, que no hay que conseguir conmigo. Alfa verde, flor morada, flor morada, pobrecita, metonada, metonada. Ojos negros, verte quiero, verte quiero, hasta el martes quiero hablarte, quiero hablarte. Y hasta el jueves se nos llueve, se nos llueve. Esta cajita que toco tiene mi boca y sabe hablar, solo los ojitos les falta con todo triste para ayudarme a llorar. ¡Que me van a hacer el valle!